La sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se comprometió con el nuevo delegado del Instituto a seguir el decálogo de servicio para mejorar la cobertura y atención del Seguro Social a los derechohabientes. Salimos gratamente, gratamente gustosos de la primera reunión en donde vemos a un hombre que se compromete por Coahuila, fueron sus palabras. Es un hombre de trabajo, es un hombre que proviene de Jalisco, de una de las subdelegaciones de Jalisco, y que viene a comprometerse a llevar a cabo la mejora en los programas que se han establecido en el decálogo de nuestro director general del IMSS. Y sobre los malos tratos que los trabajadores del IMSS le dan a los afiliados, dijo que no se puede negar, pero obedecen a sobrecargas de trabajo o a limitantes en las plantillas. Ahorita ya tenemos ocho meses trabajando en un programa que se llama Programa SER. Este programa está ya vertido a nivel nacional y aquí en Coahuila llevamos más de seis mil compañeros trabajadores en las diferentes categorías que han estado ya bajo esta nueva directriz de entrenamiento. Y consiste en que ese programa SER, nuestros compañeros sonríen, escuchen adecuadamente y respondan amablemente hacia el derechohabiente. Afirmó que ya se han visto cambios, se avanza en la gestión de camas para atender mejor a los pacientes y en la rápida atención de urgencias. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.